Es que yo quiero agregar un problema también que se me está presentando, gobernador, y que yo quiero meter dentro de las medidas que se deben tomar en el departamento, y es, y la doctora Indira lo dijo en un principio, es la no automedicación. Tengo problemas, se me está convirtiendo ya en un problema en salud pública la intoxicación, gobernador, por la automedicación. Vemos que hoy en las farmacias el famoso kit de medicamentos se ha vuelto de venta pública. Ya he dado la instrucción a Inspección, Vigilancia y Control para empezar a revisar estos casos. Ya tengo el reporte de una farmacia aquí que está vendiendo un kit y esto le vamos a hacer seguimiento. Son medicamentos que no son de venta pública. Ahí está, tenemos el tema de antibióticos que deben venderte bajo prescripción médica. Ese es el objetivo del aumento en la capacidad instalada para que todos los tratamientos sean valorados e instalados bajo la tutela del médico, que es la persona que se formó para ello, que está capacitado para ello, y quienes dentro del sector salud, aparte del odontólogo, y es el único que puede formular. El médico como tal, en este caso, es el llamado a formular e instalar los tratamientos. Ninguna otra persona, y mucho menos un farmacéutico, puede vender medicamentos sin fórmula médica. Entonces, yo también hoy quiero hacerle un llamado a la comunidad. Eso de ir a la farmacia a que le vendan un matrimonio, a que le vendan el kit del coronavirus, muchas ocasiones no sabemos qué patología podemos estar teniendo porque no ha sido identificada y vamos a tener pacientes con choques anafilácticos con los temas del antibiótico. Gobernador, las alergias son idiopáticas, muchas veces no sabemos a qué podemos hacerle alergia, y vamos a vernos expuestos a un cuadro clínico que puede ser mucho más severo y que puede ser mucho más letal que el mismo virus. Y es importante que hoy yo tenga, como secretario de Salud, asumir esta responsabilidad de hacerle la vigilancia a la farmacia, gobernador, para evitar la venta libre de estos medicamentos.